Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos al sur de Lima, balneario de Cerro Azul y estamos con Luisillo Elpillo de Mi Receta Mágica. Hola, ¿qué tal? Estamos con John Vega. Hola, ¿cómo están? Buenos días. John Bonachon. Así que vamos a conocer un poquito el balneario. Estamos en El Muelle, uno de los atractivos turísticos de la zona y vamos en búsqueda de... El Faro Perdido. ¿Lo conoces? ¿Lo encontraremos? ¿Lo conoces o no lo conoces? No lo conozco. ¿Nunca lo has visto? Todavía no me lo presentas. Hoy lo vas a ver, no te preocupes. Así que sin darle vuelta, empecemos con este video. Amigos, este mueble tiene un largo de 200 metros. Otros datos dicen que 400, pero yo creo que por ojo y cálculo son 200 metros. Y el primer tramo es asfaltado, es de concreto y el siguiente es de madera. Y se ha convertido, por lo que significa un lugar bonito para tomarse fotos, en un atractivo turístico de la zona. Detalle feo, no se puede entrar, miren. Está cerrado, hay una pequeña caseta y no se puede entrar. En su buen momento, en este lugar uno puede venir a degustar un buen ceviche, pasear, tomarse algunas fotos para el Instagram, pero ahora está prohibido por la situación que estamos viviendo. De por sí es un lugar bonito, recomendable. Volveremos a la normalidad, chicos. Vamos a volver algún día y tocará darse una vuelta y recorrer muchos de los sitios que falta recorrer. A donde sí podemos ir es en búsqueda. Vamos para allá, vamos con el auto, dejamos una parte lo más cerca posible y empezamos, ¿no? Claro, Luis no quiere caminar. Me vas a cargar, ¿no? Ahora sí, hemos llegado con el auto hasta esta zona de aquí, que es el final de la playa Puerto Viejo. Y vamos a ir en búsqueda del faro perdido. ¿Vamos, Lucío? Vamos. Vamos, chan. ¡Vámonos! Hay que indicarle que la parte asfaltada es hasta donde se acabe. Es la parte de acá. Es un indicio si quieren venir en algún momento. Y miren, amigos, y allí hay otro atractivo turístico que al retorno del faro también vamos a ver. Para aquellos que quieran visitar el faro en algún momento, esta es la playa. Y la ruta a seguir es esta. Nuestro guía, Luisillo El Pillo, nos está trazando el recorrido. Luisillo nos estaba contando de que esta ruta no es conocida, no es tan conocida. No, no es conocida. Mucha gente viene a la playa para veranía, para surfear, pero para comer, porque la comida sí es rica. Felizmente, esta es la playa que la comida sí es buena. Ajá. Pero para el faro no. Muy poca gente no sabe. Ay, ay, ay. Y hay una cosa adicional. Hay un dato muy, pero muy importante que se los voy a comentar cuando lleguemos. Esperemos que sea así y conozcamos el faro. Un dato bastante importante y relevante. Los que siguen mi canal y saben de algún story time de salida de Semana Santa, saben que estuve por Cerro Azul, pero la verdad es que no conocí este lugar. Si está viendo mi amigo Dani, no vinimos por acá, porque nuestro chofer se hacía al dormido. Ustedes saben. Ya estamos cerca. Se van a encontrar con este letrero, pero tiene que seguir la ruta. John, has tomado tu pastilla, ¿no? Para la hipertensión, ¿no? Algo que nos comentaba Luis. Oye, Luis, o control, no se vea. Ah, sí. Algo que nos comentaba Luis es que le han dado valor a la zona, ¿verdad? Sí, sí. Antes, cuando nosotros traíamos turistas con el tema de Ecology, no se veía este tipo de cosas. La señalización de la ruta. No se veía, ¿no? Perdón, ¿la qué? La señalización de la ruta. Y ahora se ve este resto de acá, ¿no? Sí, de verdad que se ve chévere. Me imagino que el sendero también es relativamente nuevo, ¿no es cierto? Claro, que el sendero siempre ha sido el mismo, solamente que he puesto piedras al costado, que ayuda para el tema de la subida. Porque antes era como que medio incierto, y te podías perder literalmente. Ajá, sí, porque miren, el cerro, cerro, cerro. Sí, sí, sí. Te ayuda un poco. Pero ya, ya van tomando una mejor referencia. Allá está el muelle que hemos visitado, y seguimos para arriba. Y que suba nomás sin miedo, ¿no? Sin miedo al éxito. Sí, que suba nomás. Listo, vamos. Miren, amigos, qué belleza. El Perú tiene cosas tan bonitas como esta. Cultura Huarco. Como entenderán, me tengo que sacar la mascarilla, porque si no me ahogo. Estamos en un lugar abierto. Estamos los tres nomás, no hay problema. Sí. Pero qué bonito, miren. Música De la cultura Huarco solo queda esta línea de acá, pero hay mucho más por explorar abajo. Miren, absolutamente limpio, liberado de contaminación, de invasiones. ¿Se imaginan lo que sería este lugar si llegan a desenterrar todo? Es una cultura de playa, de costa. ¿Cuántas maravillas habrá? Y allí está nuestro destino final. Allá vamos. En el valle del Unaguaná hay una instalación inca llamada Incahuasi, que es conexa con esta cultura, con la cultura Huarco. Y el detalle de que estos muros sean tan grandes y fortificados es por el hecho que esta cultura era una cultura hostil, que paraba peleándose con los vecinos. Estos señores son pescadores, recolectores de la zona. A veces sacamos, a veces no sacamos, lo ando de cara. ¿Del día a día, no? Claro, a veces es el día. Mira qué maniante sale acá. Cita, cordina, sacan por allá. Los que tienen suerte, pero están buscando corvina ahí. El caballero nos comenta que en la zona de allá, los que están ahí pescando, lo que obviamente a la distancia no se puede ver, están buscando corvina. O sea, vienen como él dice, a la de Dios. A ver qué pasa, a ver qué encuentran. Y obviamente viven el día a día. Acá se caen las piedras y... me gusta, pero yo que lo mate a uno. Aquí se peipiera, acá le pasa a caído como media tonelada de piedras. Y acá arriba. O sea, es usual que aquí haya desmoronamientos, ¿no? Solito. Solito. Sin necesidad de temblor, nada. Nada. Pero si hay temblor, o te da en moto, cae también. Pero eso sucede por la humedad, me imagino, ¿no? El agua penetra, apenas grieta, las peñas, cuando llueve. Ya, pues, se va saltando poco a poco hasta que se cae. Ya acá ha caído dos veces durante mi vida. Dos o tres veces ha caído, pero toneladas de piedras la primera vez que roca. Allá se cayó como una boca de cinco toneladas también. Y alguien está haciendo abajo, y alguien está pescando bajito esta cinta o le cae la boca y lo matan. Y así es. En esta parte de acá, en este despeñadero, encontramos no solo esta advertencia, sino también unos palos con una cinta roja que ya, bueno, queda poco de ella que dice que no se debe traspasar esta zona. ¿Por qué? Miren lo que hay acá. Ven ese pequeño muro de adobe, ladrillos prehispánicos que están sostenidos solo por esos pequeños palos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hicieron para construir ahí y además que soporte y aguante el paso del tiempo? Y este, amigos, es el histórico faro de Cerro Azul. Dato interesante de este faro, es el primer faro solar de América del Sur. Fue construido en 1974 y puesto en funcionamiento cuando ya aquí en Cerro Azul no había actividad portuaria, o sea, por las puras. Ahora voy a descender con mucho cuidado el acantilado. Luis me está registrando ahí. Luis me ha dicho que no va a pasar nada, así que si sucede algo, ya saben, ya saben. Fue Luis y yo el pillo. Mira, el otro pregunta se puede caer con mi cámara. ¿Con amigos así? Chau. Chau, amigo. Juan, mándame la contraseña. Juan, por acá te quedan en la paga, creo, de chocarte acá, para caféito. Por acá también hay, pero es más, es más, este, ¿cómo se llama? El otro, ¿cuál es la paga? Claro, el otro, como que hay más partes más planas. ¿De acá? Claro, hay más partes más planas. Bueno, Juan, guarde tu, tu ópera y acá te grabo. ¿Tú quieres mi GoPro o no? Esto es lo que nos decía el señor, que hay muchas rocas que se van desprendiendo por la erosión del aire y de la humedad. Es demasiado intenso. Vamos a seguir descendiendo hasta donde se pueda. Donde no se puede, ahí paramos. Ruta no recomendable. Lo estoy haciendo como adulto, bajo mi propia responsabilidad. Repito, ruta no recomendable. A mis espaldas, una roca negra, completamente negra, producto de la humedad. Y esto, aunque no lo crean, se ha acumulado seguramente en el pasar del tiempo, miren. Es como una especie de ojin. Como un carboncillo. ¿Qué fue? ¡Ya! Miren. Esto es un verdadero acantilado. ¡Qué bravo! Ya a partir de aquí, da demasiado vértigo, así que lo que toca es regresar. No hay más. Y allá se pueden ver aguas guaneras, miren. Algunas aves guaneras. Retornemos. Esto que vemos es conocido como Punta del Fraile. Y es uno de los atractivos turísticos aquí en Cerro Azul. Miren. ¿Y por qué tiene ese nombre? Cuenta la leyenda que cuando llegaban los piratas a la zona, para evitar justamente los saqueos, los padres franciscanos enviaban a uno de los frailes a hacer vigía en ese lugar y que un día se cayó. Y que luego, misteriosamente, apareció esa roca que ven en la parte alta. Y que a lo lejos, algunos dicen que le ven forma de cóndor, forma de águila y también forma de fraile. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta incursión. Bonita, buena, buena. La leyenda, bonita. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, tú la conoces bastante bien. Sí, sí. Ya he venido un par de veces con el coli por acá. Está ahí bien, espectacular. Lo bonito es que han puesto valor en el tema de la cultura barco y excelente por eso. John, es mi primera vez satisfecho total, cansado, pero contento. ¿Vale la pena venir? Vale la pena. Así que ya saben amigos, dense una vuelta por acá por Cerro Azul. Y cuando lo hagan, de repente un día de playa, también dense una vuelta por el faro. Sí. Siempre con el cuidado del caso. Con el cuidado del caso. Y dejen sus comentarios. Ya saben. Sigan los senderos. ¿Cómo estás en TikTok? JohnVega75. ¿Mi receta mágica? ¿En todas las redes sociales? Estamos en todos. Estamos en todas. Dilo nomás Perú en Instagram. Y obviamente suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Sigan a mi amigo John. Y nos vemos en un próximo video. Dejen sus comentarios que son muy importantes tú también. Dilo nomás. Chao. Chau. 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 Chau.